Con el futuro de Ben Affleck como Batman aún en el aire, los fans de Superman ya pueden respirar tranquilos. Y es que el superhéroe ha vuelto y los seguidores del universo DC tendrán la oportunidad de volver a ver a Clark Kent, interpretado por Hendrick Abil, en al menos una película más. Así lo ha confirmado el actor, quien también tiene la esperanza de aparecer en las posibles secuelas del Hombre de Acero o La Liga de la Justicia. En una entrevista a Los Ángeles Tines, el actor ha confesado que ahora es el mejor momento para mostrar a un Superman con todos sus colores en una película basada en el propio personaje, que deje la sensación de esperanza y felicidad, pero sobre todo deje varias lecciones dadas sobre ambos sentimientos. Sin embargo, aún no se ha decidido en qué película se podrá ver a Abil, aunque sí se barajan dos opciones, el Hombre de Acero 2 o la segunda parte de La Liga de la Justicia. Mientras se toma esta decisión, los seguidores del héroe de la capa roja podrán quitarse el gusanillo, viéndolo en la Liga de la Justicia, que además ya lleva acumulados más de 300 millones de dólares en taquilla.